Ya te dije amigo que no te metas con ni uno de nosotros Si te metes con uno de nosotros, eso significa que te has metido con todos nosotros Mejor no te metas con nosotros, tu boca huele mal, huele muy mal No te metas con nosotros si no te metes con yo, yeah Eres como una hormiga adelante mío Ya te dije amigo que tu boca huele mal, no quiero hablar contigo Me va mal la vida amigo, si hablo contigo ahora te tengo callo Si te metes conmigo ya te, eso significa que te has metido con todos mis grupos Mis chavales te dejan callo, yeah Amigo ya te dije, no te metas con nosotros jamás Jamás te metas con nosotros si no, ya estarías muerto Yeah Solo te digo esto y ya está Se acabó, te voy a decir esto Te daré solo una oportunidad De esto y ya está Se acabó Ya está